Ah, ¿y quién le dijo a quién para estar? Yo. ¿Tú le dijiste? ¿Y cómo la conociste? Le daba clase de canto. Ah, ¿y ahora le das? Pero no clase. Vamos a ver. Sí, este chico. Lo considerabas perro porque se botaba como caca contigo. Ah, eso sí. ¡Sagoboy! I'm angry. Apágate. Apágate, o escucha tú. Apágate. O escucha tú. O escucha tú. Apágate, o escucha tú. Sí. Ay, claro. Hey, purritos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pauly Ronnie. Como siempre, yo soy Pauly. Detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable. Y el que se limpia de atrás para adelante y no de adelante para atrás. ¡Fuckin' Ronnie! Y el día de hoy tenemos un programa sensacional. Ven, acompáñame y disfruta de este programa diseñado para que tú, tu familia, tu gato, tu perro, tu hermana, tu hermano, se meta en un jajaja. ¡Let's go! ¡Much! Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, no, ¿qué fue? ¿Qué fue? Interview. Bien. Ustedes son famosas, ¿no? No. No. Son, mamí, son influencers. No. Tik Tokers. Modelos. ¿Modelos? Sí. ¿Así tan chiquis? Claro que sí. Las modelos de ahora son tiny, tiny, son pequeñas. Literalmente justo eso, por Betis. Pero beautiful. Ay, gracias. Extremely beautiful. ¿Qué hacían por acá? ¿Modelando? Comiendo. Comiendo, pasando, hablando, chismeando de la vida. ¿Chimiendo de la vida? ¡Chismeando! Ah, qué raro. ¿Tu canal de qué es? Mi canal es... Entrevistamos gente y les preguntamos huevas. No, outfit, porque también hay un pata que va a ser lo de los outfits. ¿De outfits? No, no, no. Eso es aburrido. A ver, te voy a seguir ya. Ya, sígueme. Buscame. En YouTube. En YouTube o en donde sea. Buscanos como Poli Roni. ¿Qué es tu nombre? Tiffany. ¿Y tú? Harry. Harry. Yo vi que te pintaron, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue? Es muy bien. Él hizo un buen trabajo. Lo amé. ¿Te mostrarás? O sea, es como... No, puedo mostrar una foto de él. Ok, ok. Voy a descargarlo, porque no sé cómo descargarlo de nuevo. Ok. ¿Qué piensas? Ok. No sé. Dejamos las personas decidir. No sé, no sé, no sé, no sé. Creo que ustedes son millonarios. No, no, no. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Qué haciendo por acá? Bueno, caminando. No, pues, juegón. Tienes que estar haciendo algo más. No, nada, caminando. ¿Sí? Sí. ¿Tres patas? Ay, qué chévere, voy a salir. Que me sigan en mi Instagram. Estoy como Tori Rivadeneira. No, mentira, mentira. Así va a salir. Suéltalo, suéltalo. Estoy como Tori Rivadeneira. Tori Rivadeneira. Yo también, Rubi Urquía. ¿Rubi Urquía? Claro, vieron nuestras redes, se dieron cuenta que somos potentes y ahí fue cuando decidieron continuar con la entrevista. Claro que sí, así como ustedes se nos acercaron. Chicas, ¿ustedes creen que podríamos ir allá? ¿Ah, porque acá hay mucha bui y mucho viento? Ya. Let's go. Hermano. Qué gusto verte. Igualmente, que gusto verte. Encontrarte siempre es un placer. Gracias, mi brother. ¿Puedes decirte, brother? Huevón, es lo que te quería decir. Ya. La gente, la gente en todo el internet te consume, huevón. Así como tú consumes, ellos te consumen a ti, huevón. A base que es la de pobres. Huevón, me lo vas a decir a mí, huevón. Ya. Yo soy dealer, huevón. Escúchame. Vime. Había un paisano. Un paisano. Ya, él era de Trujillo. Trujillo. De la parte de los alambres. ¿Cómo lo han los trujianos? Con un dejo así muy... ¡Trujillo! Muy swing. Porque ya... Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, amigo. Compañé. Es pasada que vendía tizana. Ya. ¿Eso no es de los venezolanos? No, pero él está vendiendo su tizana. Ah, ya, ok. Entonces pasó un pata ahí en Girón de la Unión y le dice, ¿Cuánto está tu tizana? Un sol. Ya, le paga el sol, se lo toma. Uy, pero esto sabe a emolientes, le dice. Por eso tizan el cuerpo, tizan el estómago. Hermanos, he visto que me ven hace rato. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Poli. Él es Ronnie. ¡Y juntos somos! ¡Poli Ronnie! ¿Qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? Entrevistamos gente. ¿Ustedes hace cuánto son pareja? Cuatro años. Es bastante, ¿eh? Sí. ¿Qué día del año cumplen? Cumplen. El 24 de marzo. ¿Y qué día del año se conocieron? Nos conocimos. Sí, se conocieron. Como un octubre, no sé, ese sí, no sé. No, no. Pero empezamos a salir un 25 de febrero. Exacto. ¿25 de febrero? Sí. ¿Y por qué cumplen entonces? Ah, empezaron solo a salir. Saliendo y después fuimos enamorados formalmente. Ah, ¿y quién le dijo a quién para estar? Yo. Él. ¿Tú le dijiste? ¿Y cómo la conociste? Le daba clases de cantar. Ah, ¿y ahora le das? No, no. Pero no clases. No, pero le das otra cosa. Otra cosa, sí, es. Ok, ok. ¿Cuánto edad eres? ¿27? Sí. Yo soy 27, pero aún es 26. Como otra... ¿Tú edad? Un mes edad. ¿Lo haces? Lo haces, lo haces. Yo creo que sí. ¿Qué dijo tu mamá cuando te haces? ¿Cuándo me haces? ¿Me haces? ¿Me haces? ¿Me haces? No, pero es bueno, ¿verdad? Tú eres joven para estar maravillado, pero si quieres, eso es bien. ¿Cuánto edad eres? Estoy 30. ¿Estás maravillado? Estoy maravillado. ¡Felicidades! Pero soy viejo. ¿Estás viejo? ¿Estás viejo? Entre 20 y 29, todavía eres joven. Cuando te llegas 30, eres viejo. Quiero ser viejo. Creo que es divertido. No, no es divertido. Los pies se les da, los brazos, los brazos, los brazos... Mis pies se les da a veces. Sí. Sí. Nos estáis revistando. ¿Qué diablos? Nos estáis haciendo... Nos estáis haciendo un... Como un videoblog. Nos estáis haciendo el turn down for what? Ok. Dale. No, pero ya ahora sí... Ah, ya. Ok, ok. Nos etiquetas, ¿ah? Sí, claro que sí. Y ahí nos reposteamos y seguimos creciendo como la espuma. Ya, perfecto. Chicas, les cuento que hoy día están ante la presencia de un psíquico. No, soy Psycho Polly. Ya. Y hoy día voy a revelar cosas sobre su vida que quizás tenían muy bien guardadas o quizás no sepan una de la otra. Yo veo miedo. Ya. Tengo miedo. Baraje equivocada. Ahora lo que quiero que dibujes es... Es... Espérame. Un perro. Bien. Lo primero que te voy a decir es que... Tú tienes un perro. No. Corta, corta, se va. Y al decirte que tienes un perro me refería a una ex relación amorosa que has tenido. Ya, sí. En la que te tocó un chico que probablemente se comportó como un perro. Ahí sí, confirmo. Psycho Polly. Confirmo, confirmo. Ay, qué roche. Lo segundo que te voy a decir es que... Cierra los ojos, por favor. Sí, sí. Lo veo claramente. Este chico lo consideraste un perro porque hablaba con otras chicas. No, ah. Es cierto ese el mito o no? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo lidias con eso? Dale tips a la gente, a las personas de color. Que sufren, ¿no? Que sufren porque realmente tienen una herramienta bastante contundente, grande, ¿no? Exagerada, extrema. Nada, no... Bueno, yo no utilizo con el sencillo y nada, ponerlo para abajo para que se pare para abajo, no más que no. Ah, para abajo. O sea, a ustedes, la gente de color se les para para abajo. Sí, a veces se les para para abajo o a los costados también. Muchos amigos, muchos amigos que son gay, ellos me han contado que porque tienen esta misma dificultad y se les para para abajo, lo que hacen es aplican el candado, ¿no? Entonces, el candado como para... Claro, lo guardan, lo guardan atrás, ¿no? Y ya no tienen mayor inconveniente. Ah, bueno, ellos son diferentes guardadas que le hacen, ¿no? Como que no hay nada. ¿Lo has intentado alguna vez? No. ¿Nunca? Ni siquiera de casualidad, así como estás jugando a pichanga y de la nada sientes algo atrás, ¡crack! Y eres tú mismo. Hola, chicos. Hola, amor. ¿Dónde son? No, gracias. No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde estás? En Alemanía. ¿De Alemanía? Sí. No, 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 no. Puta madre, ya, ya, suéltalo, suéltalo. Decía, caliente el rico pan. Primero... Pero este pato era de barranco, brother. Ya, pero antes de que sigas, mira la gente cómo te ama, vos. Mira, míralo. Amigo, ¿lo amas? Ya, un pato de barranco, ya. Venía acá el Kennedy, caliente el rico pan. Oye, y el alcalde, brother, le compra el pan y le dice, este pan está frío. Por eso le digo que lo caliente. Puta madre. Esta pregunta les va a caer perfecta para los dos. Entonces, ¿qué hacen los hombres que las mujeres no hacen? ¿Qué hacen los hombres que las mujeres orinar parados? ¿Qué? Increíble. ¿Qué más? ¿Sabes una? Jalarse el ganso. No, las mujeres también se jalan. ¿Pero qué se jalan, mano? El frejol, ¿ves, no? Algo. Que no lo hunden con el dedo. Sí, pues, charanguean, ¿no? Así es, así es. Bien, buenas respuestas. Vamos a ver. Bueno, sí, este chico lo considerabas perro porque se botaba como caca contigo. Ah, eso sí. ¡Sai, compadre! Y por último, voy a revelar algo que no esperabas que revele. Dale, dale, estoy esperando. Ella, que está al lado tuyo, esta chica que está al lado tuyo, es tu mejor amiga. Di la verdad. No. ¡Puta! ¡No! ¿Algún talento oculto que tengas? Bueno, festejo. ¿Qué más? Ah, ¿baila festejo? Obvio. ¿Sí? Sí. A ver, no, pero, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo soy, yo soy. Quémame, quémame el... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso! 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 Es una relación de felicidad de la gente, huevón. Les encanta mi casa, ya, mira. Es mi amigo, pego, huevón. ¡Amigo! ¡Claro, pego, mi casa, pego, huevón! No, de nuevo todo. Hemos fallado. En este papel, si yo pongo tu cumpleaños, tú me tienes que besar. ¡Hala! Ya, ya, ya. No le voy a decir a nadie, no le voy a decir a nadie. ¡Oh, güey! No se va a decir, nadie lo va a ver, así que no me gusta. ¡Oh, güey! ¡Puta, no! Y si no pongo tu cumpleaños, te doy 50 lucas. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué difícil! Ya. Ya. Ya, acepto, re re aceptado. ¡Psychopoli se ha redimido! Ven. ¿Estás lista? No. Quiero que pienses en tu cumpleaños. Y yo voy a poner aquí, tu cumpleaños. Tengo flaco, te amo. Que se equivoque, que se equivoque, que se equivoque, que se equivoque. No, no, no. Que se equivoque. Que se equivoque, que se equivoque. Porque tengo flaco y lo amo y no quiero hacerle esto. Ya. Pero una chiqui. No sé. ¿Estás lista? Ya estoy lista. Estoy lista, dale vuelta a esa cosa. Oh, yo te mato, ¿ah? Ya. Tienes que cumplir. Tienes que cumplir. Oye, ven chistosa eres, no me vano. Yo te dije que iba a poner tu cumpleaños. Ala, no, soy tu cuda, de verdad. Sí, que sí. No, no, me mato. No, escúchame. No, 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 no. Me deja el pincho. Let's fucking go. No. Voy a arreglar mi mustacho. Ay, no, escúchame. No, no, no. Puta, ¿vale la frente? Dijiste un beso. Bueno, sí. No fue especificado. Unos momentos después. Ya. Pero antes, síganme en Instagram como rubiurquía y en TikTok igual. Listo. Ya para sufrir con algo de motivación. Perfecto. Lo ponen, ¿no? Yo voy a estar viendo. Ya. Ah, su. Apúrate, oye. Barbie en Sancondre. Oh, ya. Uno, dos, tres. Bueno, hoy voy a enseñar algunas frases de Perú. Puedes usarlas cuando quieras, aquí en Perú. Bueno, bueno. Bueno, bueno, rico. ¿Cuál quieres? Esto. ¡Este! Este es mi favorito. Oh, bueno. Sí, sí, sí. Apagate, oye. Cochitunare. Sí. Claro. Apagate. Apagate. I'm angry. Apagate. Apagate, oye, cochatu. Apagate. Oye, cochatu. Oye, cochatu. Apagate, oye, cochatu. Sí. No, claro. Now, my friend is gonna try to steal your things. Okay. Like a thief. Yeah, okay. Jimmy, let's go, man. Up your mind now. Apagate, oye, cochutinare, señora. Oh, yeah. Fuck you, bitch. Yeah. Just like that man, now you know how to defend yourself from thieves Nice, thank you my friend Don't worry baby, that's why we are here Muchas gracias senora Amigo 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 Y porritos, espero que hayan disfrutado de esta poderosa merca que les trae Polly Ronnie Como siempre, yo soy Polly, detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable Y el que pudo por fin comer un menú gracias a sus yapes Fuckin' Ronix Y esto fue todo por hoy, no olviden que pueden dejar un comentario, compartir esta merca Y por supuesto, rotar nuestros videos, será hasta una siguiente ocasión Nos vemos, chao ¡Gracias! ¡Gracias!